Muy buenas gente, hoy vamos a probar a Julius con Yuno Rojo en PvP junto con Noel Valkyria Este combo os he enseñado en la JP, el enlace de Yuno y Noel que sirve contra equipos de velocidad Y aparte vamos a meter a Julius dentro porque me parece un personaje que va a ser bastante efectivo contra los personajes rojos que se utilizan bastante en el meta La casta, la bruja y estos que tocan un poco las pelotas Además de que Julius pues mete debufos muy desagradables y está bastante rotillo con el tema de sus habilidades Ahora mi Julius está un poco en la mierda, nos va a engañar porque necesita que su libro esté a 5 dupes Y ojo, sé que luego hay gente que se pica o lo que sea Estamos hablando de un personaje que tiene que estar en la liga superior, en quizás top 100 por ahí Y para ese nivel está pocho, no es que sea una mierda porque realmente tiene buenos stats, tiene buen CC Pero podría estar mucho mejor, hay Julius que tiene 90k de CC, 100k y esto pues necesita bastante más trabajo Sobre todo la carta, esto es muy importante porque a 5 dupes pían mucho ataque total Y a futuro si puedo lo dupearé si tengo recursos y todo eso porque esta carta está brutal Así que nada, vamos a ir con este equipo gente y veremos que tal Vale, este es el típico equipo de Magna, tiene 5000 puntos, o sea que este tío en verdad está muy alto en el ranking Y vamos a pelear contra él y vosotros pensad que estamos utilizando a Yuno, no estamos utilizando a Spirit Dive que es diferente Así que no sé qué tanto daño tendremos y quizás también tengamos problemas temas sustain porque no tenemos Mimosa Así que si morimos no podemos revivir, esa es otra Por lo tanto hay que jugar con más cuidado incluso con Noel porque a la que muera una vez ya se nos lía Con Mimosa puede ser un poco más descuidado y aunque la palme pues está igual, ¿no? Pero aquí gente, muerte es muerte, se acabó lo que se daba Es una Noel con 107k de CC, qué cojones, está potente, eh, ojito 107k gente, sin el 125 es bastante alto Vale, ha comenzado primera, mierda Y por esto ya hemos pillado muchísima desventaja tío, me cago en la puta Es un 50-50, si tuviéramos a Mimosa de esta nos salvaríamos Pero estas cosas pueden pasar y también está demostrar que si pierdes pues aquí ya valiste verga, ¿no? Porque poco más puedes hacer, ¿vale? Nos pega a Chalot, nos la mata porque está pocha y este man está potente Y ya está, hasta aquí llegamos gente Ok, le mete invencibilidad a Noel Yo creo que se acabó, ¿no? Lo que se daba A ver, podemos hacer cosas, pero no sé, no sé qué pensar Estamos un poco en la mierda, no os voy a engañar Le podemos reducir la movilidad quizás a Noel Pero tiene invencibilidad tío, qué mierda O sea, si no lo tuviera a lo mejor podríamos hacer cosas Pero al tener es que nos va a reventar a Julius de un básico Y vamos a morir por eso Hemos tenido un poco de mala suerte aquí, pero bueno Cosas que pasan Ojo, ¿vale? Noel ha utilizado eso Joder, macho Me cago en todo Bueno, pues Ya está, ¿no? Se acabó Si tuviéramos la skill 2, gente, quizás podríamos remontar Pero no tenemos y de un básico vamos a morir Por desgracia, qué pena La verdad Bueno, estuvo cerca, pero Al final, si hubiéramos comenzado primero Nos ganábamos seguro Pero no ha sido el caso, así que Contra estos es un 50-50 Y ahí poco puedes hacer Si tienes mala suerte, pues la palmas Ok, veamos contra un mono verde, gente A ver qué tal Vamos a ver qué tal funciona contra un mono verde Magna, la verdad que ha pegado muy fuerte Teniendo en cuenta que teníamos reducción de daño Pero bueno, también es lo que tiene cuando Está pocho tu personaje, ¿no? Yo creo que Charlotte quizás se puede haber tanqueado eso Si tuviera mejor equipamiento Pero como no lo tiene, pues es un poco mierda Aquí lo mejor sería matar a Juno Si tenemos oportunidad, pues lo hacemos, ¿no? Ya que estamos Por cierto, al 125 el enlace no va a ser suficiente para matar a Noel Pero ahora mismo como tiene 72.000 de vida Pues la pueden reventar Vamos a hacer una cosa Voy a pegar un básico aquí Debería ser suficiente para que Juno muera Vale, un básico Va a estar bien Y así guardamos el enlace y la ulti con Noel Y luego con Juno Que va por delante De otros personajes De Mimosa Más que otra cosa Pues imagino que podremos silenciar a alguno que otro Podemos silenciar a Mimosa Supongo O si no no a Valkiria Para quien no tiene la ulti Porque la ulti de Noel puede reventar Pensad que ahora mismo Hay que ir un poco cuidado con el tema de la supervivencia ¿Vale? Y tenemos que intentar evitar que Noel se muera Por lo tanto Cuidado con lo que hacemos Y aquí, gente Voy a intentar silenciar a Mimosa Para evitar problemas Por si acaso Quizás la mejor opción sea ir a por Noel Y quizás sea cagada hacer esto No podemos tunear Así que mejor Bajamos movilidad Y se lo bajamos a Mimosa Supongo Yo quiero que los demás peguen Para que se les quite los buffos de reducción Porque por mucho que bajamos la velocidad Los buffos van a mantener Vale Aquí no podemos tunear Así que tiramos ulti otra vez Y bajamos movilidad Yo que sé Hacemos esto por aquí Vale Le hemos bajado un 30% Ni que sea Vamos a tirar la skill 2 Para poder tanquear mejor Julius Está vulnerable Pero Noel Le va a pegar A la Valkiria Sí Y hemos tanqueado bien Por el tema de que hemos tenido la reducción Así que Bien hecho Y a partir de este punto Se le está quitando Los buffos todo esto Es una mierda Que Charon no esté a 5 dupes Porque está recibiendo los taunts de Noel Y eso Nos jode muchísimo la partida Jugamos con un poco de desventaja No os voy a engañar Tiramos la skill 2 Para silenciar Y eso Vale Nos pega un básico Y ahora Intentaremos acabar con Noel Valkiria A ver Tiene bastante reducción Creo que tenemos que aguantar un turno más Gente Sería lo mejor Vale pues Voy a darle La ulti a charlot Lo antes posible Sé que Estoy como un poco malgastando La skill 2 Pero necesito que tenga la ulti Lo antes posible Y con Julius Le pegamos un básico a charlot Porque mimosa Mantiene la reducción de daño Y todo esto Así que intentemos hacer El máximo daño posible Pegamos poco en verdad Pero es lo que hay Y de hecho Podemos llegar a incluso Silenciar a charlot Si eso Podemos hacerlo Sí Vamos a silenciarla Porque mimosa Le puede dar bastante SP Y se le puede recargar Muy rápido su ulti Y puede reducir el daño Otra vez Por lo tanto Metemos silencio Y así evitamos problemas Es bastante tanque esta charlot Por cierto Está muy pero que muy bien Y con esto A ver Podemos guardar la ulti O le podemos tirar a mimosa Para que tenga otros dos turnos extra O incluso le podemos llegar a tirar a Noel Lo que pasa gente Que le vamos a dar más cargas Y yo voy a estar muy vulnerable tío Con tres cargas Creo que me puede papear la valquiria Cuidado También os digo que tenemos doble escudo A lo mejor tanqueamos Vale Voy a silenciarla Por si acaso Y en el próximo turno Vamos a empezar a matar a la peña Ok Espero que no me reviente Vale Hemos tanqueado Gracias a Eso A Al doble escudo de charlot Vale Ahora tiramos la ulti Nos ha metido taunt Por cierto No el valquirian julius Eso es una mierda Tío Vale Quizás sea mejor tirar enlace aquí Porque no me renta pegarle a la valquiria Así que voy a hacer esto de por aquí gente Vamos a tirar enlace A ver si matamos a charlot No creo Poco daño tenemos con julius tío Vale Y le pegamos un básico Es que me gustaría guardar las cargas Pero a la vez Necesitamos matar a alguien ya Mimosa tiene taunt Lo que quiere decir que no puede tirar la ulti Y Noel está silenciada Así que solo puede pegar un básico Cosa que está genial Y encima no tiene cargas Lo que quiere decir que no podrá meter taunt Y eso es gracias al enlace de julius Por eso he tirado en parte también Para que no pillase la carga Y para que no metiese taunt otra vez Y a partir de este punto Podemos darle silencio otra vez a yuno Y este silencio total en verdad Es muy gordo Porque los deja en la mierda Vamos a hacer eso Si que es verdad que no tenemos reducción de daño Y eso nos puede llegar a putear Pero al menos con silencio total Gente Los dejamos como un poco inútiles Tengo que decir que tengo miedo con Noel Valkyria Tío Tengo bastante miedo No sé que puede pasar Vale Voy a silenciar a Mimosa Porque es la que va a revivir Lo que pasa es que Noel Va a estar como muy libre De hacer lo que quiera Y me puede reventar a la Valkyria Tío Tengo miedo A ver Tiene 40% de reducción A lo mejor la matamos y todo Porque tenemos dos cargas Voy a matar a la gente Y Mimosa como está silenciada No puede hacernos nada Vale Genial Y ahora con Julius Acabamos Es un poco mierda que esté Pochillo mi Julius Vale Porque realmente puede hacer incluso más daño Pero El tema es que Claro Como está con 0 dupes su libro Como le falta mejor equipamiento Y todo esto Pues deja bastante que desear Pero Aún así Hace su trabajo Que es meter Debufos desagradables Bajar movilidad Puede llegar a stunear En este caso no hemos podido Pero si no Stunea también baja movilidad Con su ulti un 30% Que está muy bien Y aparte de todo eso Si matamos a alguien Repite turno Y más mierdas ¿No? Julius está bastante bien Y gracias a Charlotte También podemos llegar a spamear La ulti de Juno rojo Porque le podemos ir recargando Y si Juno spamea la ulti Ya está Porque otra cosa buena Que tiene Juno Es que está dos dupes Si que es cierto Que no tiene su libro Pero Con los dos dupes Gente Cuando pegas a un personaje Que tenga silencio Recupera dos puntos de SP Entonces digamos Que es un poco más constante El hecho de spamear la ulti Fijaos Ha recuperado Tiene dos puntos Ahora tiene tres Porque le ha pegado Con ventaja de tipo Y todo eso Quieras o no se nota Y por eso es más rápido Recuperar su ulti Aquí realmente Podemos tirar enlace Y ya está Puede morir A ver Quizás un enlace Más potente Sería con Nueva Alquiria Lo que pasa Que a mi me gusta más Tener a Juno enlazado Por si me topo Contra equipos de velocidad Para reventarlos Vale No se porque este pibe Tiene un CC muy bajo Y lleva dos personajes rojos Así que quiero pensar Que va a llevar Un equipo de velocidad Vale Tiene un Blackhaster En 91k Realmente no es muy alto Vale Es que tiene la Bruja Sin equipamiento A ver A veces pasa Que te topas con Peña Que a lo mejor Tiene los equipamientos Cambiados No va a ser un combate Tampoco muy complicado De ver A lo mejor no se revienta Quien sabe No creo Porque con un Blackhaster 90k Lo dudo Pero la cosa es gente Que no puedo hacer otra cosa O sea Paso de gastar gemas Para refrescar Así que voy a pelearme Contra él Le voy a pegar Y veremos que tal Imagino que será un combate rápido No creo que se tire 30 horas Pero yo diría que Si tiene un equipo de velocidad Vale Aún así nos puede reventar Cuidado Aquí si nos descuidamos Nos la puede liar Y el truco Contra equipos así Sería tirarle El enlace A la bruja Porque si le tiramos a Finral Lo podemos ir a silenciar El problema es Que a lo mejor Finral tiene programado Que de segundas Tire enlace Si no tiene ulti Y claro Si tira enlace Blackhaster nos puede stunear A Juno O quien sea Y nos la puede liar Por lo tanto Lo mejor Lo mejor aquí gente Sería tirarle el silencio total A la bruja Que no creo que tenga el libro También le podríamos tirar a Blackhaster Pero realmente Tampoco renta mucho Porque si fuera full mono rojo A lo mejor Si que rentaría Para quitarle Inmortalidad Pero en este caso Sería mejor a la bruja Y luego con Juno Le volvemos a tirar a la bruja Para que tengamos Otros dos turnos más El silencio total Y poco a poco Iremos acabando Contra los enemigos Que ojo Ahora mismo la bruja Puede morir Con el enlace Porque no tiene equipamiento Pero lo ideal Sería silenciar a ella Ahora utiliza la velocidad Lotus nos puede tirar la ulti Pero poco nos puede hacer De hecho Aquí podemos incluso Tirar el enlace de Julius Para rematar la bruja Y para quitarnos problemas De encima Sería rentable hacerlo En este caso Sería rentable hacerlo Pero en una partida normal No te va a funcionar Así que Lo que voy a hacer Gente Será tirar Este por aquí Y espero que no le limpia Mucha peña Que mala reducción Ok Por favor No saques la escoba Lotus Mierda tío La ha limpiado Todo Dios Que cojones Menos mal que Es un poco Invencible Juno Menos mal Porque si no vaya liada tío Ok No le voy a pegar a la bruja Lo ideal sería hacerlo Porque así Le silencia estos turnos más Pero en este caso No hace falta Por lo tanto Lo que vamos a hacer Es silenciar a Blackasta Y ya estaría Con Julius Con la skill 2 Debería ser suficiente Para limpiar a la bruja Y quizás algún que otro personaje más Y le bajamos movilidad Tío Que se da un poco igual En verdad A Lotus Finral puede que Vale No ha muerto Va bastante tanque Vale Sube la velocidad Lotus hace cosas de Lotus Tenemos casi 4 cargas Gente Lo malo que nos han limpiado los buffos Nos has tuneado No pasa nada Nosotros también podemos tunear con Julius Por cierto Y hasta yo creo que va a ser Lo suficientemente tanque Para poder stonearlo No creo que baje antimagia Ok Bien A ver Realmente renta hacer esto Ahora mismo no Pero En otra ocasión Vendría mejor el stun Porque ahora mismo Blackasta Como está silenciado Da un poco igual Si está stoneado o no Blackasta va antes O sea que cuidado Creo que sería mejor Que no le pegásemos demasiado Vamos a pegarle a otros personajes Para que no baje antimagia Le pegamos un básico A Finral Vale Lo hemos matado Y voy a guardarme Las 4 cargas Y la ulti de Noel Para rematar a Blackasta Por mucho que se ponga la defensa Y todo esto No va a pasar nada Vale Le pegamos un básico A Lotus Menos mal que no tiene el libro De bajar El SP Porque si no Vaya liada En verdad Está dando 500 vueltas Hasta porque Noel Tiene la baja de velocidad Que asco da Lotus Tío De verdad Que maldito asco Que da colega Vale Hacemos esto Y ahora Por fin Gente Podemos hacer Cositas Porque es turno de Noel Y luego quizás También venga Julius Así que está bastante Asegurada la victoria Y sé que esta vez La bruja No ha tenido Como un equipamiento Muy bueno Pero la idea Es la misma Vale Que es silenciar la bruja Luego silenciar otra vez E ir matando Los demás Es cierto que Lotus Si te ralentiza Te puede putear Entonces tú lo que puedes hacer Es que en vez de tirar La ulti de Charlotte Tiras la skill 2 En un personaje Que no quieres Que sea ralentizado En este caso Puede ser un Julius O puede ser Noel Valkyria Y así te aseguras Pero bueno Habéis visto que Es bastante viable Este equipo Contra los de velocidad Y al final Si se ve Que se abusan mucho De eso Lo puedes utilizar Vale gente Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar un poco La estrategia No creo que esto sea Muy buena idea Tampoco Pero Vamos a probar Un equipo De Noel Julius Ok tenemos aquí Un equipo De 310k De CC Que tampoco es una locura Pero es el que me ha tocado Así que vamos a pegar contra este A ver que tal A ver os tengo que decir Que el tema CC Está bastante cerca De nosotros Gente Nuestra Charlotte va antes Cosa que eso está muy Pero que muy bien Porque podemos silenciar Incluso a la Charlotte Enemiga Para que no meta barreras Y esas mierdas Si porque no tenía Antisilencio De hecho lo que tengo que hacer Es poner a Charlotte Más a la izquierda Por si coincide con el espejo Porque esta vez he ganado Porque mi Charlotte Tiene pierda de velocidad Más 3 Pero si da el caso De que tienen la misma velocidad Es mejor que ponga mi Charlotte Aquí por si gana el 50-50 Aquí gente Voy a tirar la skill 2 No sé si podremos Tanquear a Juno Con su ulti Pero voy a tirar la skill 2 Para al menos Así reducir un poco más El daño He estado pensando En tirar el enlace Para hacer invencible A Julius Pero yo creo que Podemos evitar Que Mereo Pegue en área Porque le vamos a poder Bajar la movilidad Vamos a meterle El silencio A Charlotte Es verdad que perdemos La reducción de daño Que es bastante gordo Pero Si evitamos que peguen en área Y eso creo que vamos a estar bien Entonces Aquí podemos volver a silenciarla Para que no moleste Y ahora la cosa es que Julius Le baje movilidad A Mereo Puede dar el caso De que Ok Hemos tanqueado Claro Porque tenemos el escudo De Charlotte Eso está muy bien También lo que podría hacer Sería tirar el enlace Para pillar la invencibilidad Que de hecho Creo que es lo que voy a hacer Gente Creo que los demás Van a poder tanquear Así que Mejor tiro eso Y Mereo Pues imagino que O tirará skill 2 O tirará su enlace Tira que vamos a poder estar bien Vamos a hacer eso mejor Y quizás matemos a Charlotte Incluso vale No lo vamos a matar Cerquita Hemos pegado bien En verdad Vale Ok Hemos tanqueado Genial La invencibilidad en Julius Es bastante gordo Y nos ha pegado otra vez Tenemos bastantes cargas Por cierto Con esto podemos llegar a matar Incluso a Mimosa Que creo que será como Lo ideal Voy a intentar matarla No sé si será posible Vale Sí que ha sido Nice Hemos metido provocar además Noel va a morir Está muy cerca de palmarla Vale Otra carga Lo malo que Mereo Va a ir antes Tío Qué pena Mereo va a matar a Noel Vale Hemos metido silencio Nada No le podemos meter escudo Qué pena Porque Juno nos ha metido la skill 2 Y nos ha cancelado los escudos Eso es una mierda No pasa nada Le damos SP A Julius E intentamos E intentamos acabar con la peña Porque ahora mismo Están bastante tocados Voy a hacer una cosa Gente Voy a tirar primero la skill 2 Creo que los voy a adelantar Vamos a hacer esto Ok Tenemos la ult de Juno Podemos meter silencio Lo voy a meter a Mereo 100% Y Julius Creo que va a rematar a Juno Espero que sí Si no lo hace Me voy a un poco decepcionar Pero es que está pochillo Así que Oh mierda Esto es muy duro tío Porque se va a repetir el turno Si lo matamos Y vamos a morir a base de quemaduras Qué asco ¿no? Eso es una mierda Pero tenemos que intentar matarlo Vale Sí que ha muerto Pero vamos a morir Joder Las quemaduras de Mereo Colega Pegamos una Por aquí Le vamos a meter Escudo a Julius Así que No debería correr mucho peligro Espero que No la mate No lo mate un básico Mereo Porque si lo hace Ya está Se ha acabado Hemos perdido la partida Solo por esa tontería tío De hecho tiene taunt Pero este taunt Este no es Valkyria Creo Pues nada gente Supongo que me la juego Voy a tirar esto de por aquí Voy a Pillar reducción y penetración Vale Hacemos esto Uff Julio pía Pía quemaduras Ojo Ah vale El taunt era de Juno Ok Pensé que era de Noel Pero no Juno le ha metido la ulti Es verdad Tenía dos turnos El silencio total Entonces estamos bien De hecho creo que debería De haberle metido La skill 2 a Julius Entonces Pero bueno Tenemos la ulti Tenemos Death Pen Con esto podemos pegar más fuerte Y tenemos la skill 2 Cosa que está genial Porque vamos a dar doble vuelta Y vamos a poder matar a Mereo Bastante fácil Uy Es que Esto necesita 125 Gente Porque Noel No tanquea tan bien Es muy de papel Ahora mismo Y necesita más nivel Para poder aguantar los golpes Porque al final Es un personaje Que necesita recibir golpes Aún así Según que equipo Este monte Es Puede llegar a hacer cositas Pero Si que es verdad Que se nota Porque al final Este personaje Está muy diseñada Para el meta del 125 Porque daño tiene Y tanqueo Ahora mismo Puede aprovechar en parte Porque también los demás Son de papel Y los puede reventar Pero es mejor Que los demás Sean más tanques Y Noel También sea más tanque Yo creo que es más importante eso Porque Noel Daño tiene sobrado Aunque tengan más vida Es que los va a reventar igual Pero el tanqueo Sí que es importante Porque si se muere Es que te quedas en la mierda Está bastante interesante Desde mi punto de vista Yo creo que también Voy a intentar priorizar El libro de Julius Cuando vuelva al rerun Si tengo recursos Voy a intentar maxearlo Tío Porque ahora mismo Me estoy guardando Los dupes genéricos De libros Para Black Divided Hasta Porque lo más seguro Es que le haga falta Cinco dupes Si no hace falta Entonces le empieza A invertir a Julius Pero si no Pues mejor tenerlo Porque aquí en la global Es que sean bastante Tema de los libros Y todo esto Así que nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis ver más contenido De Black Club Mobile Os podéis suscribir al canal Que tengas un buen día Y nos vemos en la próxima Chao Chao